Como todos ustedes saben, Torremolinos ha sido localización perfecta para muchas películas. En los años 60 y 70 y también en los 50, nuestro municipio fue escogido como uno de los principales escenarios de las películas españolas. Y hoy, en el 2015, actores tan importantes como Mario Casas y Luis Tosar se encuentran rodando en Torremolinos, en la película Toro. Toro es la nueva película del cineasta español poseedor de un Goya, Quique Maillo. Este largometraje hiperrealista ha traído a dos de los mejores actores del cine español actual a Torremolinos. Mario Casas y Luis Tosar se convirtieron por unos días en vecinos de nuestra ciudad gracias a esta producción de Apaches Entertainment, A3 Media, CircoCine y Escándalo Films. Este guión de Fernando Navarro y Rafael Cobos cuenta la historia de dos hermanos, Mario Casas y Luis Tosar, que se reencuentran después de cinco años. La cinta mezcla varios estilos de cine, entre ellos el cine negro o el western, lo que también les llevará a rodar en Almería. Pero el punto de inicio ha sido aquí, en Torremolinos. Estamos a 200 por hora, justo hemos empezado el lunes, creo que nos estamos situando toda la gente, ya no actores, sino toda la gente del equipo. Porque sí es un rodaje caliente, es un rodaje con mucha acción, con grandes personajes. Y como te digo, estamos todavía ahí con la vorágine de empezando. Estamos de momento nada más, pues como para empezar poco a poco con planos de coches, pues alguna carrera de acción. Pero bueno, no nos hemos sumergido todavía del todo en los personajes que yo también, bueno, estoy deseando, ¿no? Para conocer bien a Toro, para conocer bien, bueno, cómo funciona Quique, el director, en pleno rodaje. Pero de momento aquí en Torremolinos es más escenas de acción, coches y demás. Toro no solo cuenta con primeras espadas en la pantalla. Enrique López-Lavín, productor de Lo imposible, entre otras muchas películas, también está en los créditos. Pues he hecho alrededor de 25 películas, entre las cuales está, pues, éxitos como Lucía el sexo, El morto de Filemón, La primera, Los amantes del círculo polar, Intacto, Lo imposible, Tres bodas de más, recientemente Open Windows también, y ahora estamos aquí entusiasmados de poder enfrentarnos al siguiente Toro, que en este caso se llama Toro. En Andalucía ha habido dos rodajes que han traído muchísimo dinero y, sobre todo, han traído muchísima expectación, que son los del Niño y la Isla Mínima, dos películas exitosas que en 2014 han marcado las pautas de un nuevo género que hasta ahora, digamos, que el público español estaba un poco alejado, que es el thriller. Y nosotros ya habíamos desarrollado y considerado la posibilidad de desarrollar en Andalucía un thriller negro hace ya dos años antes de estos rodajes, pero nuestra fan perfeccionista nos ha llevado a tardar casi dos años en plantarnos en Torremolinos para comenzar el rodaje de Toro, que es un western también, es una película de emociones, es la búsqueda de dos hermanos y de encontrarse a sí mismos, es la historia de López y su hija y la historia de estos dos personajes con un padre. Es una película de emociones, es un western, es una película de cine negro, es muchas cosas. Es una película y, sobre todo, queremos que sea una película muy espectacular, con persecuciones, con acción, contar todo esto en movimiento, que yo creo que es el lenguaje del cine. ¿Quieren saber cuánto costará que Toro llegue a la gran pantalla? Toni Carrizosa, director de producción, nos lo contó. Esta es una película que podríamos decir mediana grande, no súper grande, pero sí mediana grande. Tiene un presupuesto de cuatro millones de euros, que no es mucho, siempre nos falta, pero bueno, no nos podemos quejar, de los cuales prácticamente un millón se va a destinar a la promoción de la película y unos tres millones a hacerla, que es lo que estamos haciendo ahora. O sea, luego eso se divide en diferentes partidas, actores, la gente que trabaja, que es muchísima gente, cientos de personas, esas son las partidas más importantes. Y bueno, pues luego, material de rodaje, camiones, que ya ves que hay un montón, localizaciones, etc. El 26 de enero empezamos aquí, aquí mismo donde estamos, en Torremolinos. La idea es acabar la película el 20 de marzo, previsiblemente, son ocho semanas de rodaje y la mayor parte está centrada entre Torremolinos, Benalmádena y Málaga. También rodamos en Almería un poco y luego acabamos rodando en Galicia el final del rodaje. En Torremolinos se han grabado docenas de películas, incluso algunas aún no han visto la luz. Pero, ¿qué ha atraído de nuestra ciudad a estos grandes del cine? Digamos que la llegada a Torremolinos ha sido, como casi todas las cosas que son bonitas, casual. Yo hace medio año vine con mi novia, que no conocía a Torremolinos, de viaje en el puente de Mayo. Me alojé en el pez espada, me entusiasmó la experiencia, me encanta la arquitectura, me gustó el espacio, me gusta la luz, me gustó muchísimo. Tanto es así que hice un reportaje fotográfico que coloqué en redes sociales, que tuvo muchísima repercusión y, sobre todo, tuvo muchísima repercusión en el director de la película en el que estábamos todavía buscando cuál era el espacio en el que queríamos rodar esta película. Entonces se enamoró de esas fotos, vino a hacer una localización, un scouting aquí y la decisión la tomamos juntos, que es la de plantarnos aquí. Empezamos hace dos días, la gente nos ha acogido estupendamente bien, el alcalde, la administración ha sido realmente un apoyo muy importante en este rodaje y lo va a hacer hasta el final. Y el sol, la luz, todo lo que tenemos. Estamos en enero y estamos encantados de poder parecer que estamos casi rodando en verano una película que tiene la necesidad de tener unos tintes casi crepusculares por la sensación de película en acción, de western, de película de emociones. Es verdad que la película ocurría fuera de temporada, era una película que Quique la pensó en un lugar donde realmente hay mucho movimiento en verano, un lugar que se dedica al turismo principalmente, pero fuera de temporada. Esto es lo que él tenía bastante en la cabeza y por eso buscamos por la zona de la Costa del Sol y partimos de Málaga, fuimos hasta Almería y luego vinimos más para abajo y finalmente, digamos que la localización principal de la película Quique la encontró aquí, en las Tres Torres, aquí es el barrio de la película y por eso estamos aquí. Y claro, una producción de este tipo y sobre todo Mario Casas ha llamado la atención de los torremolinenses que no querían perderse ver tanto el rodaje de una película como a Mario Casas en carne y hueso. De repente es complicado no poder hacerse fotos con todo el mundo o saludar, porque si uno está trabajando al final tienes esas 10, 12 horas que rodamos al día, hay muchísima gente, tenemos que estar muy, muy, muy concentrados y es imposible, ¿no? El de repente ponerte a saludar o a firmar autógrafos y el otro día salí a última hora a intentar saludar así un poco a la gente, pero es que además son muchos. Es decir, si tú le dices a uno que sea una foto, es peor, porque entonces ya te haces con unos sí y con otros no, ¿no? Pero me da cosilla, pero al final, como te digo, pues uno tiene que tener una concentración y sé que la gente va ahí a apoyarte, a mandarte cariño y amor y llega, ¿eh? O sea, todo ese, como es la gente, ¿no? Y todo ese respeto al final llega, pero si es complicado cuando uno está rodando, tiene que estar concentrado. Estamos encantados, pero de verdad lo digo, con la gente y muy especialmente con el apoyo que hemos tenido del ayuntamiento y de la policía y de, en fin, de todos los sectores. De verdad que, o sea, no nos han tratado así de bien, yo creo que en ninguna peli que he hecho anteriormente. O sea, nos sentimos muy bien tratados y muy a gusto, esperemos que acabemos bien, que todo acabe bien, que no pase nada y nos tengamos que arrepentir, pero vamos, hasta ahora un 10, súper bien. Y claro, tanto trabajo nocturno no le dejó casi tiempo al gallego para disfrutar de Torremolinos. Espero que este fin de semana sí, que tengamos, bueno, el primer fin de semana así del corte de rodaje, pero ha sido llegar, ayer acabar, estamos rodando de noche también esta semana, llegar a casa, dormir, dormir lo máximo posible, porque al día siguiente vuelves a tener rodaje de noche, pero la comida sí, la comida, lógicamente, es pescadito y lo bien que se come, bueno, Torremolinos, Málaga, ¿no? En todo Málaga se come muy bien y lógicamente sí, pero de momento intentar descansar, que es un rodaje duro, ¿no? Y hay que venir con las pilas cargadas. Un rodaje es muy complejo, hacer una película es muy complejo, implica muchos departamentos, mucha gente, mucha organización y de alguna manera el director de producción es la persona en la que cae la responsabilidad de la gestión de los recursos para hacer la película y de alguna manera es el delegado de los productores. Esta película es una coproducción bastante compleja, en la que hay productores andaluces, como Maestranza, hay productores de Madrid, Apaches, productores de Galicia, Circo Cine, Catalanes, es una producción compleja en ese sentido, entonces, bueno, hay que centralizarlo todo y yo básicamente hago esto. Pero nuestra máxima preocupación fue saber cuándo veremos a Mario Casas y Luis Tosar pasearse por Torremolinos en la gran pantalla. Tenemos que estudiar junto a los distribuidores, Universal y junto a A3 Media, nuestros socios, la mejor estrategia posible para esta película que seguramente se podrá ver en el 2016. Ya han escuchado a López Labín, habrá que estar muy pendientes a la cartelera del 2016.